Bueno amigos, ¿cómo están? Estamos acá en GOMBOTSYNOVERS2 Hoy vamos a jugar una batalla rápida de GOMBOTSYNOVERS2 Tenemos a nuestro amigo GOMBOTSYNOVERS2 GOMBOTSYNOVERS2 Tenemos a TRANS del futuro compradito del SEASON PASS Lo compramos, pero se puede bloquear de una manera muy fácil que es completando el modo historia Se los voy a enseñar más adelante, así que bueno, es fácil Vamos a elegir a Goku oscuro y a Super Saiyan Dios Super Saiyan Goku Porque la verdad no tengo mucha gente de Super así que queda bien Ahora vamos a elegir a Vegeta Super Saiyan Good Super Saiyan Y vamos a elegir a... bueno, a Hit y a Bills O a Wizz No, no, prefiero... prefiero a Wizz Tenemos la misma gol del Freezer Pero bueno, vamos a elegir a Estadio de Infierno, a ver qué tal Es muy parecido al de Estadio de Célula Bueno, más o menos al USP Y vamos a mandar saludos a nuestros suscriptores Que bueno, algunos quedaron muy desilusionados Porque no les mando un saludo en el video anterior No sé, lo entiendo, pero no me alcanzó el tiempo Se los veo a todos así, no me alcanzó el tiempo, lo lamento por todos Pero vamos a mandar un saludito a algunos No todos Pablo Rodríguez Sergio Damián Soutinho MSBR Charlie Flores Benjamín Ponce Somber Spawn Jesús Lirena Martín Mareo Lucas Autín Velázquez Brooklyn Feth Eliel Y Sebastián Calderón Ahora, de los saludos que no hemos mandado en el video anterior Eh... de... bueno, del especial CK Eh... Que amendo decirle a todo que la mayoría... Lo siento Porque no les mandan a la mayoría... Bueno... Saludos y esas boludeces Eh... Lo entiendo, pero... O sea, no teníamos mucho tiempo Y aparte... Es una buena noticia también tener a Trons del futuro, ¿no? Eh... Vamos a saludar a Sean Kun A Ian... A Yabsorio Darío Por... Eh... Por... va... o algo así Y al apellido... Tiene un nombre muy raro Hmm... Percho Cruz Eh... bueno... Vamos a saludar también a... A Miguel Escobar Y a... Gualte Moreira Hmm... No tenemos más saludos por ahora Ah... tenemos uno más Eh... Rafael David Villanueva Eh... y... Escomar Loyola Bueno, hablando de... Sin Over 2 Ya me pasé alguna historia Hay una gran parte del modo historia Que no lo puedo grabar Lo siento por todos Pero vamos a grabar hasta la saga de Majin Buu Que es la saga máxima que me permite grabar el share de la PS4 Eh... Lo siento, es así... Eh... Lamento porque... No encuentro la manera de desbloquear ese modo Para que se pueda grabar todo el modo historia completo Pero vamos a grabar la última saga especial Que es la de... Bueno... La de Bardock Super Saiyan 3 contra Mira Y también contra la de Trance del Futuro contra los androides Taza boludez Eh... Lo siento por la mayoría Pero es así... Lamentablemente las buenas noticias Ahora... Trance del Futuro se puede conseguir de la manera que iba a explicar Terminando el modo historia Completado la saga de Mira O también podes conseguirlo de la manera más fácil que comprando el Season Pass Ahora... ¿Tiene las mismas técnicas? Sí, por supuesto Tiene las mismas técnicas que el mismo Trance del Futuro de Reserva Eh... En realidad te iban a dar el Season Pass Hablando de Black Goku Black Goku no tiene desbloqueo Nada más Bueno amigos, terminamos esta batalla fácil Hasta el próximo video Adiós Adiós